El Cecibach te espera. Forma un grupo de 8 a 10 personas en edades de 12 a 60 años. Haz tu cita y vive la experiencia. Para mayor información llama al 961-323-78. Cecibach o Parque San José en San Cristóbal está de vuelta. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.